Amigos, al otro lado del acantilado de la Roca Blanca se encuentra la famosa playa de los locos, aquí en Suánceis. Amigos, al otro lado del acantilado de la Roca Blanca. Amigos, al otro lado del acantilado de la Roca Blanca. Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer, hoy desde Suánceis, en Cantabria. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Amigos, al otro lado del acantilado de la Roca Blanca. Amigos, al otro lado del acantilado de la Roca Blanca. Amigos, al otro lado del acantilado de la Roca Blanca. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.